La crisis es importante, pero yo lo ligaría sobre todo a la reforma laboral. La reforma laboral significa un cambio total de modelo de contratación, de modelo de relaciones laborales, de modelo de contrato social y todo eso representa un cambio en la sociedad. Esa combinación de esos dos elementos crea una situación insostenible, una situación insostenible porque la pobreza se dispara, las desigualdades cada vez son más altas, más grandes y tenemos una pobreza severa, prolongada y profunda. Esa situación viene sobre todo generada por el paro y por el tipo de contratación que el mercado laboral ha establecido con la reforma laboral. Es una situación en la cual el trabajador, a pesar de trabajar, es pobre. Hoy día tenemos aproximadamente un 13% de la población que tiene trabajo, pero que no llega al umbral de la pobreza. Esta, por tanto, no tiene los mínimos suficientes para vivir y eso lleva también una situación de muchos trabajadores que están viviendo en una inseguridad permanente. Porque los contratos son temporales, porque los contratos son a horas, a veces, porque los contratos a veces no reflejan lo que uno está trabajando. Por tanto, hay una serie de elementos que lleva a una precariedad total del trabajador y, por tanto, a una pobreza galopante debido, sobre todo, a esa situación de paro y de indefensión ante unas leyes que priman el interés del capitalismo feroz, del capitalismo mundial, que busca el máximo beneficio y no tiene en cuenta a las personas. Yo creo que no. Creo que no, primero porque si el sistema de protección social que nosotros tenemos, hay un sistema de pensiones que se hizo en su momento y que parecía que era para la vida, para muchos años, con ese cambio tan radical en el mercado laboral, resulta que las necesidades de los trabajadores de hoy y de cara al futuro no se adecuan al sistema que hay. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque en esa reforma laboral que veníamos hablando se produce también una bajada muy importante de salarios, con lo cual el porcentaje de la cotización baja. No solo eso, he hablado de un mercado laboral, temporal, inseguro. Por tanto, la carrera profesional de las personas es muy irregular y hay muchos meses, igual años, muchas personas que están con paro de larga duración y que, por tanto, durante ese tiempo no cotizan. Por tanto, la cotización de las personas trabajadoras, incluso trabajando, es baja y esa cotización no permite capitalizar lo que puede ser la pensión de futuro. No solo eso, sino que hoy día, en esa dinámica nefasta en que nos encontramos, he hablado de que a veces hay contratos que no reflejan la realidad de lo que se está trabajando y se paga una parte en negro y una parte contratada. Esa parte en negro no se cotiza, por tanto, vuelve a bajar en la situación. Por tanto, estamos en una situación que, o porque cobran poco y necesitan algún tipo de compensación porque no llegan a tener los mínimos cubiertos. Por tanto, o necesitan una prestación complementaria o están en paro y en el paro se les acaba la ayuda y entonces que se encuentran que no cobran nada. Hay un 15% de familias que no están cobrando ningún ingreso y, por tanto, se encuentran sin ingresos, con cotizaciones bajas, con cotizaciones falsas. Todo eso nos lleva a una situación que, evidentemente, el sistema de protección no es suficiente. No es suficiente porque el sistema de pensiones ha fracasado y fracasará más, pero el sistema de protección, que podría ser una renda garantizada, una renda básica, hay diferentes opciones que hay que ver cuál es la posible, óptima, pero hoy día se habla mucho, pero no hay ninguna de ellas que se aplique. En nuestro estatuto, por ejemplo, de Cataluña, hay un artículo que obliga al gobierno a cumplir esa garantía de un mínimo vital para todo ciudadano de Cataluña y no se está cumpliendo. La Constitución española también reconoce el derecho a una vida digna y a unos ingresos mínimos y eso no se toma en serio. Y, por tanto, nos encontramos que hay población que no tiene ningún ingreso o que tiene unos ingresos totalmente insuficientes. Podemos pensar en una prestación de 300, 400 euros. Eso es que el propio sistema de protección social está generando pobreza, porque no llega. Están apareciendo como nuevos ejemplos, nuevos ejemplos de economía. En un futuro, quizás, los ejemplos de economía pueden ser, en un futuro, quizás, motores transformadores de la economía. Porque lo que está claro es que el trabajo ya no es el único elemento que ayude a las personas a la inclusión, a integrarse. Antes, siempre, lo mismo en mi trabajo, hablabas con las personas que estaban sin trabajo y decías, haz un esfuerzo, fórmate, encuentras un trabajo y con eso te integrarás de nuevo en la sociedad. Hoy eso ya no es verdad. Y, entonces, han salido economías diferentes, alternativas diferentes, que algunas son positivas. Yo no me las cargaría ni mucho menos, pero también hay algunas que dan un poco de miedo. En los medios de comunicación se ha hablado bastante de todo lo que hace referencia a la economía colaborativa, que quiere decir que, con la idea no confesada, pero voluntariamente querida, de que hay que evadir todo el sistema fiscal, hay que buscar una competencia un poco ilegal o informal o no muy justa, en la cual, por ejemplo, se ofrecen servicios fuera del mercado habitual y, por tanto, fuera de la normativa de los intercambios. Y eso quiere decir, porque yo que sé, cuando hubo todo el tema de taxis, toda la red de taxis que favorecían servicios que no se pagaban impuestos. Y eso, claro, significa que tienen un ingreso directo mucho mayor, porque no tienen las cargas fiscales ni la normativa. Pero eso sí, eso es injusto. Es injusto porque está generando una economía que es informal, de alguna manera, y es ilegal en una buena parte. Eso no quiere decir que hay economías colaborativas que sí que son positivas. No sé, en un barrio puede generarse una red de intercambio de ayudas, una red de intercambio de cosas que tú tienes y que el otro las puede compartir contigo. Todo aquel intercambio que no tenga un lucro individual, yo creo que es bueno. Lo que no es bueno es cuando, a través de esos intercambios, se busca un lucro que es propio para uno mismo y que no es para la comunidad. Yo creo que hoy día las economías que estamos pensando son economías que piensan en el bien común, que piensan en la solidaridad, que piensan en esa economía social, que tiene cara de persona, no de interés particular. Por tanto, las nuevas economías, yo creo que tienen cosas buenas, que tienen peligros también. Por ejemplo, toda la política que se ha hecho de que las personas han de emprender su propio negocio, eso a veces es un engaño. Porque capitalizan el paro y inician un gran negocio ideal, pero ¿qué pasa? Es la autoexplotación de uno mismo. Eso, por ejemplo, en el tema de las mujeres ha pasado mucho, que las mujeres piensan, bueno, así conciliaré, conciliaré con mi familia. Pero en el fondo lo que está haciendo es plantear una falsa realidad y muchas veces lo que acaba es perdiendo el dinero, agotándose y teniendo una sensación de crisis todavía mayor. En el modelo capitalista en el que estamos es muy difícil pensar en otro tipo de trabajo que sea el asalariado. Pero igual que yo hablaba de estas economías, yo creo que también es posible empezar a pensar que hay otro tipo de trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hay como dos tipos de trabajo y que a veces se confunden. El trabajo, ¿qué quiere decir? Un contrato laboral y por tanto yo hago unas cosas y a cambio cobro un dinero, el labor. Ese es un trabajo. Pero después hay otro trabajo que es yo hago una actividad para el bien de la comunidad, para el bien de los otros, para mí mismo, para un mayor bienestar, pero que no cobro un dinero y que no hay un contrato laboral, el work. Esa diferencia es la que nos puede dar una idea de por dónde van nuevos trabajos. Yo creo que hay, y la comunidad europea ha hecho varios documentos, que habla de la actividad. Que todo ciudadano ha de ser activo. Porque si es activo, él mismo se reconoce que tiene un valor. No es un ser dependiente. Y por tanto, se siente ciudadano, se siente con capacidad de participar. Hay que potenciar actividad para todo el mundo, para que todos sean útiles. Porque yo creo que todo el mundo tiene algo para dar y algo para colaborar. Lo que quiere decir eso es que si encontramos ese tipo de trabajo, trabajo comunitario, redes vecinales, hay muchas cosas de este tipo. Y eso tiene un futuro. Y yo creo que cada vez habrá más de este tipo. Hay que buscar un sistema que el Estado garantice que esas personas que son útiles, pero de una manera diferente, no con ese trabajo asalariado, sino con un trabajo para la comunidad, ese trabajo ha de ser reconocido por el Estado, a través de una garantía de unos ingresos. Y entonces sí que se podría, de alguna manera, pensar que hay alternativas para otro trabajo, que es el que ahora ya no tenemos. No habrá trabajo para todo el mundo. Podemos pensar en compartir el trabajo, como en Alemania se ha hecho, podemos pensar en reducir las jornadas laborales y, por tanto, que haya más jornadas repartidas. Todo eso se puede hacer. Pero, a pesar de todo ello, yo creo que hemos de empezar a tener esa conciencia de que hay que pensar en otro tipo de actividades que hagan a la gente capaz, la capaciten también, que es que la hagan ciudadano de pleno derecho, porque da y ha de recibir. Y esa es un poco la esperanza. Pero todo eso quiere decir otro modelo social. Un modelo social más equitativo, más justo y más igualitario. Y eso en el capitalismo de hoy cuesta. Hay gente que no lo quiere, que no desea perder ni un ápice de su poder, de su influencia. Y ahí están las grandes desigualdades que cada día van creciendo en nuestro país y en el mundo entero.